Bueno, por esta parte, para estas exposiciones se ha dividido en dos partes. La mía va a ser un procedimiento para la preservación, inoculación y producción de este tipo de hongos, pero a nivel de laboratorio. Nos vamos a centrar esta vez a nivel de laboratorio. He querido intentar hacerlo lo más gráficamente y entendible, porque no es lo mismo que simplemente se lo presente a través de diapositivas que uno lo pueda realizar en un laboratorio y pueda observar y manipular y hacer cada uno de estos procedimientos. Entonces, bueno, ¿cuáles son los contenidos que veremos hoy? Bueno, unas pequeñas generalidades, algo de la bioseguridad, los procedimientos que es para la preservación, la inoculación, tanto en caja de Petri como en la inoculación para frascos de vidrio y continuaremos. Unas pequeñas definiciones, términos y definiciones como qué es una inoculación, qué es la bioseguridad. Bueno, inoculación es introducir artificialmente una porción de un microorganismo en un sustrato adecuado. La bioseguridad son conjuntos de normas y protocolos para la protección de una persona. La esterilización, proceso por el cual se obtiene un producto, digo, un medio libre de microorganismos. Un medio de cultivo es una solución o gel donde que tiene los nutrientes adecuados para que un microorganismo pueda crecer. Una proteína son muchos bloques de aminoácidos. El sustrato es una superficie donde un organismo puede vivir. Bueno, pleurotus ostreatus. Este tipo de hongo, no sé si por muchos o por pocos es conocido. Este tipo de hongo es lino celulósico saprófito. Tiene esta forma. Como lo pueden observar, también hay una segunda variedad que es oscuro y también es de una tonalidad blanca. También tiene otras familias y de otros tipos de colores que posteriormente lo van a poder visualizar en la siguiente presentación. Bueno, la bioseguridad. Esto es un tema muy importante en realidad, sobre todo en el laboratorio. Porque con medidas adecuadas nosotros podemos prevenir muchos tipos de accidentes que se puedan dar. Aquí estoy llegando a un caso extremo donde según la OMS clasifica a estos tipos de organismos, tipo 1, 2, 3 y 4. Donde el tipo 1 da un riesgo individual a una población escaso o casi nula. La del grupo de riesgo tipo 2 es individual, moderado, riesgo de población bajo. Tipo 3, elevado, riesgo de población bajo. Y tipo 4, riesgo individual y también una población elevada, el cual se puede contagiar con algún tipo de patógeno. En este caso estoy yéndome a los patógenos. Bueno, vamos a ver el procedimiento de la preservación. ¿Qué es lo que se debe hacer? Bueno, tenemos muchas actividades que podemos realizar aquí. Como aquí lo menciono y acabo de recalcar que esto no es absoluto. ¿Qué significa esto? Que puede haber muchos procedimientos en los cuales pueden dar un resultado o al mismo tiempo mejorarlo. Esto ya es independiente de cada una de las personas. En este caso, esto lo he dividido en cuatro tipos de actividades. La primera es el aseo y la esterilización de los materiales que es muy importante. Aquí cabe recalcar que esto es muy importante para poder tener un resultado muy bueno. La preparación del medio de cultivo que vamos a utilizar. La formación del pico de flauta. Y la inoculación y la preservación. Bueno, aquí tenemos el aseo y la esterilización del material. Primero, nosotros tenemos que lavar siempre y muy bien con los diferentes tipos o sólidos que sean para el aseo de estos diferentes tipos de materiales que utilizamos en el laboratorio. Puede ser tanto placas de Petri, tubos de ensayo, Ellen Meyers, etcétera, etcétera. Y siempre, en este caso, nosotros, para hacerla en el caso de preservación, nosotros vamos a utilizar un tipo de tubo de ensayo que es con tapa rosca. Posterior a esto, una vez que nosotros hemos lavado este tipo de material, nosotros vamos a proceder a hacer una esterilización. Una esterilización en algún tipo de autoclave, aunque existe en este tiempo una infinidad de tipos de autoclave que se podemos obtener, diferentes diseños, diferentes capacidades. Algunos tienen un tipo de requerimiento, por ejemplo, tanto la presión y la temperatura, por lo general, una atmósfera a 121 grados centígrados, 115, dependiendo, por un tiempo de 15 minutos a 20 minutos. Esto ya depende de la configuración de cada uno de los autoclaves o de los requerimientos que uno se necesite. Después, una desinfección de la cámara de flujo laminar. ¿Por qué es importante hacer esto? Siempre que nosotros hacemos una desinfección, una limpieza, nosotros estamos evitando que muchos de nuestros medios de cultivo o muchas de nuestras actividades que vamos a realizar se mantengan libres de poder contaminarse. Ahora, aquí es un tema bastante divertido, la verdad, a mí es de lo que más me gusta, es la preparación del medio de cultivo. ¿Por qué? Porque aquí es donde nosotros vemos que muchas de las veces nos solemos equivocar, pero la verdad es bastante fácil y sencillo poder realizarlo. Primero, tenemos que verificar los requerimientos del medio de cultivo, qué se necesita hacer para poder prepararlo, si se necesita, qué cantidad de agua se necesita, qué, si se debe calentar o no se debe calentar, esto, hasta ebullición, esto dependerá del tipo de medio de cultivo que estemos utilizando. Después, nosotros vamos a hacer un cálculo de este tipo de las proporciones que uno vaya a necesitar, dependiendo de la cantidad que nosotros queramos producir, la cantidad de hongo que vayamos a necesitar posteriormente. Luego, necesitamos nosotros pesar o amasar las cantidades de este medio de cultivo y posteriormente, si es que se necesita calentar, lo haríamos con un reverbero hasta el punto de ebullición y si no, lo mandaríamos directamente a esterilizar. Como ya les había mencionado, por 15 minutos, 121 grados centígrados o una atmósfera, dependiendo la configuración de los autoclaves. Ahora, ¿cómo vamos a hacer la preparación de este pico de flauta? Una vez que nosotros ya tenemos el material esterilizado, nosotros debemos colocar en la cámara de flujo laminar previamente ya desinfectada. ¿Con qué fin? Para que aquí el material se pueda enfriar, no solamente el material, sino también el medio de cultivo que nosotros vamos a utilizar. Por lo general, nos han dicho, bueno, en mi caso, siempre nos han dicho que podemos manipular este tipo de recipientes como un Esmeyer hasta una temperatura en la cual se pueda soportar en la mano. Esto ya dependerá de cada tipo de enseñanza en las diferentes instituciones. Luego, vamos a colocar con una pipeta una cantidad requerida de agar en un tubo de ensayo. ¿Por qué digo requerida? Porque esto dependerá de cuánta, de la capacidad del tubo de ensayo que nosotros vayamos a utilizar. Puede ser de 20 mililitros, como de 15 mililitros, como de 10 mililitros. Esto ya quedará a consideración de quién lo esté realizando. Ahora, nosotros tenemos que buscar la manera de tener esta, no sé si se ve mi mouse, esta forma. A esto se le conoce como un pico de flauta. ¿Cómo nosotros logramos esto? Bueno, nosotros podemos tener un objeto donde nosotros podemos apoyar ahí estos tubos de ensayo. Y más o menos hacer esta formación, donde que la base del tubo de ensayo tenga una buena cantidad de agar. Y más o menos, con un ángulo, formar toda la otra parte, donde comúnmente esto se le conoce como pico de flauta. Y esto lo dejamos reposar hasta que se solidifique. Ahora, ¿cómo hacemos la inoculación y la preservación? Bueno, nosotros previamente debemos tener una caja de Petri con un crecimiento de nuestro hongo. En este caso, el pleurotosostriatus. Como lo pueden ver en la primera imagen, aquí tenemos a este hongo de 30 días ya en esta caja. Nosotros, posteriormente, con un asa, abrimos la caja. Con nuestra mano podemos, no es necesario hacer un raspado muy profundo. Podemos hacerlo simplemente despacio. Y aquí, como tenemos en el segundo paso, tenemos la inoculación en los tubos de ensayo. Bueno, se va desde la parte, desde el fondo y se arrastra. Y esto se puede hacer de diferentes maneras. Simplemente se puede realizar un pinchazo o también lo podemos hacer de forma vertical o si no, en zigzag. Y luego, nosotros, una vez que tenemos esto, podemos, obviamente lo cerramos, porque son tubos de ensayo tipo rosca, y lo ponemos a refrigeración. Aquí, nosotros, podemos utilizar una refrigeradora común o si ya, ya preservación, ya mucha más sofisticada, también lo podemos hacer así. Ahora, vamos a ver el siguiente procedimiento para la inoculación en una caja de Petri. Bueno, primero, otra vez, un aseo y esterilización, que es muy importante. La preparación del medio de cultivo, otra vez. Aquí vamos a hacer un pequeño vertido en placa y la inoculación respectiva. Bueno, aquí voy a tener que decirlo de nuevo, es el lavado del material que vayamos a utilizar. Es muy importante. La desinfección de la cámara de flujo laminar, igual, o sea, el aseo, aquí es imprescindible. Es necesario, indispensable para nosotros poder realizar este tipo de actividades. Y nosotros, bueno, en mi caso, yo he trabajado en el Laboratorio de Biología Molecular, Genética y Microbiología en el SPOCH. La Facultad de Ciencias específicamente, y nosotros tenemos un cuarto designado específicamente para el desarrollo de actividades con hongos. ¿Por qué? ¿Por qué lo hacemos esto? Porque, como sabemos, los hongos emiten esporas. Y estas esporas se pueden esparcir por toda un área. Entonces, necesitamos un área pequeña donde esto sirva de contención de estas esporas. Para poder, para poder posteriormente hacer un aseo de este tipo, de este cuarto y poder ahí nosotros trabajar. Así, evitando que todo el laboratorio se pueda contaminar y pueda arruinar otro tipo de prácticas. Bueno, la preparación del medio de cultivo, ahí haríamos el paso anterior. Es la verificación y requerimiento de los medios de cultivo, las cantidades, pesar las cantidades requeridas y autoclavar. Hasta aquí esto se repite. Bueno, más o menos lo vamos a decir así. Nosotros cogeremos con, puede ser, con una referencia, con un tubo de ensayo. Al lado podemos poner 5 mililitros con agua y poder tener eso de referencia. O, esto ya es dependiendo de la enseñanza. O también con una pipeta graduada podemos realizar este vertido, más o menos entre 15 y 20 mililitros. Yo voy a utilizar este microorganismo muy rápido. Entonces, no necesito que este consuma todo el agar. Entonces, tampoco estoy generando un desperdicio. Después de esto, nosotros vamos a esperar a que se solidifique, como lo vemos en la imagen. Y después vamos a proceder a realizar una inoculación. Como previamente nosotros habíamos visto que tenemos una caja de Petri, ya con 30 días, nosotros vamos a partir de ahí para poder coger el micelio y poder ponerlo. Bueno, en este caso, simplemente puse una imagen donde se hace un diferente tipo para aislamiento. En este caso, me equivoqué con la imagen. Simplemente necesitamos un asa, esterilizarla obviamente, coger un poquito, hacer un pequeño raspado, o simplemente tocar la placa con el pleurotus y coger y hacer un pequeño pinchazo en la mitad de la caja. Con eso, ya con las ifas, ya podrá crecer tranquilamente el hongo. Bueno, posterior de esto, nosotros vamos a llevar a incubación. Esto se lo puede dejar entre 25 grados centígrados, no habría mayor problema. Y después de esto, tendríamos que esperar otra vez entre 15, 20 o 30 días, dependiendo de cuánto es el crecimiento que nosotros requeramos. Ahora, un procedimiento para la inoculación de los frascos de vidrio. Aquí ya viene ya la parte bastante interesante de esto. Bueno, ¿cuáles son las actividades que debemos hacer aquí? En este caso, nosotros vamos a utilizar trigo. Se puede utilizar cebada también. Esto ya es independiente. Esto es opcional de cada una de las personas que vaya a realizarlo. También, obviamente, la limpieza de los frascos. Esto es muy importante. La esterilización del sustrato y la inoculación. Bueno, la limpieza del trigo. Nosotros podemos obtener este tipo de trigo en cualquier lugar, en cualquier mercado. Lo primero que nosotros debemos hacer es escoger las cáscaras, sacar todo lo que no es necesario, todo lo que nos estorbaría en este caso. Dejar lo más limpio posible. Después de esto, nosotros debemos lavar el trigo porque siempre este está sucio, tiene tierra, tiene diferentes cosas. Entonces, debemos lavarlo una, dos o tres veces, dependiendo, hasta que más o menos el agua ya esté un poco transparente. Esto nos indica que ya el lavado ha sido muy bueno. Y debemos dejarlo reposar entre 24 y 48 horas. Es recomendable hacerlo 48 horas para que más o menos tenga una humedad entre 60 y el 70%. Luego que haya pasado este tiempo, nosotros vamos a escurrir el agua que es sobrante. Escurrimos toda esta agua y vamos a ponerlo en los frascos. ¿Qué cantidad debemos poner en los frascos? Y obviamente tenemos que hacer el lavado de los frascos, como tanto como se ha hecho con el material, con diferentes tipos de detergente y todo eso, esperando que esté muy bien. Bueno, una vez que se esté realizado esto, aquí conseguí una imagen. Yo no pude poner mis imágenes porque he perdido esa información. Pero bueno, aquí tenemos una imagen referencia de cómo podría estar el frasco. Tenemos ahí un frasco que por lo general nosotros debemos utilizar los de Colcafé, que resisten bastante la temperatura y son idóneos para poder utilizarlos en la esterilización. Bueno, aquí nosotros ponemos dos tercios de la cantidad de trigo que nosotros vamos a utilizar en el frasco. Yo por lo general utilizo Apple Craft y utilizo ligas de goma o ligas, no sé cómo las conozcan ustedes, y lo pongo en la parte donde va la rosca de la tapa. Lo pongo ahí y con las ligas lo aseguro para poder después, posteriormente, poder manipularlo. ¿Por qué? Es una ventaja. Luego lo veremos. Luego, posteriormente, vamos a esterilizar estos frascos. ¿Cómo hacemos la esterilización? Simplemente, aquí tenemos un autoclave. Este es el autoclave del laboratorio de microbiología. Es un autoclave tipo vertical, donde nos tiene una muy buena capacidad y nos da una esterilización muy buena. Si mal no recuerdo, es en 15 minutos a 115 grados centígrados, llegando hasta 118 el pico máximo, igual a una atmósfera de presión. Luego de esto, hacemos obviamente el enfriamiento de los frascos. Ahora, aquí ya depende de cada una de las personas quien está trabajando. En este caso, como mencioné antes, nosotros tenemos un cuarto, respectivamente, para nosotros manejar a los hongos. Pueden tener cámaras de flujo laminares para hongos específicamente, o algún tipo de equipo en el cual manejen los hongos. Eso ya es independiente de cada una de las personas con las cuales vayan a trabajar. En este caso, nosotros los solemos llevar al cuarto de hongos, o simplemente se puede trabajar en la cámara de flujo laminar, como podemos ver en la imagen. Bueno, ¿cómo se hace la inoculación? Se puede hacer de diferentes maneras. Esta es la forma como nosotros la realizamos. Tenemos, en la primera imagen, tenemos las placas de Petri, donde ya han colonizado el hongo. Toda la placa se ve bastante bien. También, posteriormente, nosotros podemos dividir en cuatro partes, en cuatro secciones, el hongo, o lo podemos dividir en tres partes, como mejor nos acomodemos o como mejor necesitemos. En muchos de los casos, nosotros nos vemos limitados a que no tenemos una buena cantidad de reserva de este tipo de hongo, y tenemos que ingeniárnoslas utilizando una pequeña porción. ¿Cuál es el problema de esto? Que nosotros, al utilizar una pequeña porción, o una porción no tan representativa, el tiempo de colonización del hongo va a tardar mucho más. Se va a tardar unos días más, a ocupar demasiado tiempo, en el cual nosotros ya podríamos estar aprovechando trabajando. Y en este caso va a ser una pérdida de tiempo. Entonces, por eso es necesario hacer la REP. Listo. Nosotros, después de recortar con el bisturí, nosotros vamos a poner en los frascos, como ya teníamos en tres cuartas partes, lo vamos a poner en el frasco, y vamos a introducir una de estas partes. Por lo general, yo lo sé dividir en cuatro partes, y pongo la mitad, una cuarta parte, y una segunda cuarta parte en cada frasco. Con esto garantizo de que la colonización va a ser mucho más rápida, y voy a poder obtener la colonización entera del frasco, en un menor tiempo. Esto lo vamos a incubar a 25 grados centígrados, más o menos entre 10 y 15 días dura este proceso de colonización, y puede estar en penumbra. ¿En penumbra qué significa? Que puede estar con una poca disposición de luz o nula de luz. No habría mayor problema. Aquí podemos ver ya un frasco completamente colonizado. Se ve muy bien. Hacer una comparativa proteica. Bueno, más o menos en lo que he podido observar, que más o menos el pescado tiene 22 gramos de proteína, el Plurutus Osteriatus tiene 24 gramos de proteína, la carne de res 26 gramos de proteína, y la carne de pollo 27 gramos de proteína. Ahora, ¿cuál es la diferencia de esto? Bueno, que nosotros al utilizar este tipo de carnes, tanto de res como de pollo, estamos utilizando proteína, donde cuál ha sido modificada de alguna manera, para que estos tipos de animales puedan producir mayor cantidad de masa muscular o carne a través de inyecciones. Muchas de las veces ya es bien conocido esto. Entonces, esto también es un poco perjudicial, si no es muy perjudicial para nuestra salud. Aparte que nosotros también estamos ingiriendo ese tipo de químicos. Entonces, una alternativa también para esto es nosotros utilizar este tipo de hongo. ¿Por qué? Porque podemos tener varias cosechas y podemos hacerlo nosotros en la comodidad también de nuestras casas. Entonces, es una muy buena alternativa. Muchas gracias a todos por su atención. Espero haya sido interesante y espero también que haya sido educativo para ustedes. ¿Se puede utilizar el arroz para reproducir el hongo? Nos pregunta Rubén González Rodríguez. Hola Rubén. No te sabría decir yo, con el hongo no he trabajado en arroz y tampoco lo he escuchado que lo han utilizado. Sé que con el arroz lo utilizan para este hongo, el tricoderma. El tricoderma para hacer un control biológico en los diferentes tipos de cultivo. Para ese sé que lo utilizan, para en el hongo, pleurotosustriatus no lo he escuchado y tampoco lo he trabajado. Muchas gracias. Gracias. Gracias.